¿Y tú? ¿Quieres saber de qué se trata el sistema FireMix para bajar de peso? Quédate y te vamos a dar una probadita. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer una rutina pequeña con cuatro ejercicios. Va intervalado. Trabajamos 20 segundos, 10 de descanso. ¿Estás listo? Listísimo. Ok. Primer ejercicio. Vámonos. Un 8. Mira, como una posición de sentadilla, peso hacia atrás y peso a los talones. Estático. Eso. Perfecto. Vamos al segundo ejercicio. Vamos a un swing. Baja tu cadera hacia atrás. La cadera hacia atrás como si fuera un peso muerto. Haces un péndulo con el implemento y cuando llegas al frente, como si hicieras una plancha, sin extender la espalda. Listo. Vamos al tercer ejercicio. Vámonos a una sentadilla con un press. Perfecto. Y si te fijas, ejercicios multiarticulares. Y vámonos al cuarto ejercicio. Vamos a hacer una rotación. Mira, hay que levantar ese talón para proteger la espalda baja. Y ahí estamos activando ese core. Y ese es nuestro cuarto y último ejercicio. Bueno, pues vamos a empezar nuestra rutina. ¿Estás listo? Sí, listísimo. Ok. Ya vimos los cuatro ejercicios que vamos a hacer. Trabajamos 20 segundos, 10 de descanso. Y recuerda que tenemos que dar dos vueltas para que sea una tábata. ¿Ok? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a poner nuestro conteo. Vamos con el primer ejercicio que se llama ocho. Vamos a esperar la música. Tranquilo, tranquilo. Vámonos, ocho. Peso a los talones. Eso, como en una sentadilla isométrica. Ay, estoy activando todo el cuerpecito. Pareciera que es solo una sentadilla, pero no. Ahí el core también está trabajando mucho para la estabilidad. 20 segunditos y tenemos 10 de descanso para ir al segundo ejercicio. Ok, descanso. Perfecto. Preparo. Recuerda poner un triangulito y de ahí vas hacia atrás y hacia el frente para iniciar ese swing. Cuida tu espalda. Vamos. Excelente. Baja. Eso. Hacemos un péndulo con la pesa rusa. Baja tu espalda como en un peso muerto. Saca la pompa. Saca la pompa. Y cuando vayas a terminar, vas atrás y la pones otra vez en el triangulito. Prepárate. Ya casi, ya casi. Tres, dos, y al piso. Eso. Me preparo para el tercer ejercicio, que es una sentadilla con un press. Venga. Recuerda, peso a los talones, glúteos hacia atrás y hacia abajo. Protegemos las rodillas. Y si te fijas, entrenamiento o ejercicio multiarticular y vamos a quemar muchas más calorías. Perfecto. Inhalo y exhalo. Y sonrío. Bien. Bien. Ni se siente. Ni se siente. Ok. Vamos a las rotaciones para trabajar ese core. Venga. Veinte segunditos no son nada en la vida real. Agarra tus implementos y toda tu perspectiva cambia. Bien. Vete la intensidad. Bien. Recuerda que aparas ahí el golpecito. Trabaja esos oblicuos. Este es nuestro último ejercicio. Nosotros solo te estamos mostrando una vuelta. Descánsalo. Pero tú, en cuanto se acabe el descanso, vas por tu segunda vuelta para completar la Tabata. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió eso? Súper. Ok. Entonces recordamos. Una Tabata son cuatro minutos. Son ocho rounds de 20-10. Nosotros hicimos cuatro. Tú tienes que volver a hacer otra vuelta y entonces sí, puedes descansar un minuto. Bueno, esta fue una probadita de lo que tenemos en el sistema Fire Mix. Hoy viste alta intensidad. Se sintió ese corazoncito, pero que se elevó y en nuestra respiración también. Y bueno, en nuestro sistema no solo tenemos alta intensidad. Tenemos intensidad media, intensidad baja. Recuerda, la variabilidad es muy importante. El trabajo de fuerza también. Y entonces, si tú quieres lograr esos objetivos con una planeación muy buena por expertos y si quieres que te acompañe durante 12 semanas para que logres tus metas, entonces entra al sistema Fire Mix. Está, ya lo escucharon. No se lo pueden perder. Si quieren bajar de peso o grasa, Fire Mix, el mejor sistema. Encuéntralo aquí, www.deporticonline.com Muy fácil, muy sencillo de adquirir. Bueno, te recomiendo también que realices esta rutina de prueba para que tengas en cuenta cómo lo vas a llevar. Bueno, si te gustó este video, esta rutina, por favor, regálanos un like, compártela, hazla llegar a todo mundo y obviamente síguenos en todas las redes. Ella es Flor, yo soy Diego, somos parte del equipo Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!